Tener un hijo a través de técnicas de reproducción asistida es cada vez más común. Eva María Bernal tiene dos hijos de embriones donados y explica que renunciar a tus genes no es fácil. Tienes que renunciar a tus genes, es que eso necesita un duelo y necesita un proceso. Ahora asesora a otras mujeres inmersas en un proceso que sigue siendo tabú. No lo dicen porque temen que a los niños les hagan daño, o temen que sus padres no quedan igual a los niños, ese es el miedo también de las personas. Cada vez más parejas acaban adoptando embriones donados, como explica Silvia Fernández Chao, jefe de la Unidad de Reproducción Humana García del Real. Algunas parejas optan por los embriones donados porque de alguna manera piensan que eso da más equilibrio a la pareja, que al final acaba siendo como una adopción. Los dos hijos pequeños de Eva no comparten ADN, pero nadie lo pensaría, ya que la educación y el entorno muchas veces pesan más que la herencia genética.